Bueno, vamos a hablar con Sergio Gaudio, del Secretario de Trabajadores Municipales. Sergio, tenemos novedades para informarle a la gente. Sí, lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo en las dos reuniones de paritaria que hubo en este mes. Vos sabés que veníamos reclamando el aumento de las asignaciones familiares, que quiero comentar para que la gente común lo entienda, ¿no es cierto? Hoy un hijo municipal, estamos cobrando 780 pesos contra 11.000 pesos a nivel nacional o de lo privado. Lamentablemente viene congelada de hace muchos años y nunca tuvimos respuesta favorable de parte de los intendentes y presidentes comunes, fundamentalmente del gobierno provincial que es el que fija las asignaciones familiares, ¿no es cierto? Ni hablar de la ayuda escolar y de todo lo que tiene que ver con esposos, está congelado desde hace muchos años. Estamos reclamando también el mal funcionamiento de nuestra obra social y apos, donde vemos que hay un aumento constante de los, por ejemplo, de los clubes que cobran, que no tienen que cobrar, las prestaciones son malísimas. Ustedes se atienden por el sistema de bonos, ¿verdad? Sí, de bonos, de bonos y bueno, lamentablemente hay una falencia bárbara a lo ancho de la provincia y bueno, esos dos reclamos. Y a nivel local, uno de los puntos que venimos reclamando es la conformación de la paritaria local, donde otros gremios ya la tienen, vos sabés que nosotros consideramos que, bueno, el último acuerdo provincial no fue bien visto de la óptica de los trabajadores y nosotros hemos pasado ya los representantes del sindicato para conformar la paritaria local y tampoco hemos tenido respuesta del gobierno municipal. También otro tema que nos preocupa es que ya lo, en Arroyo Seco ya está creado, porque en su momento vino el Ministro del Trabajo, hace años, se conformó el Comité Ministro de Seguridad e Higiene, en otras ciudades, en otros gremios no está conformado. Y bueno, todos los años se renuevan los integrantes del Comité Ministro. Y bueno, nosotros ya hemos presentado también quién van a representar a los trabajadores del sindicato para distintas problemáticas que estamos teniendo en distintas áreas, ¿no es cierto? Fundamentalmente donde estamos hablando de condiciones de trabajo. Un ejemplo en el área de salud, ahí donde está la Secretaría de Salud, donde tenemos problemáticas, hemos tenido una reunión la semana pasada, y bueno, y también en otros lugares. Perdón, ¿qué tipo de problemas podemos conocer? Sí, problemas básicos, hay que hacer arreglos a los baños, tenemos problemas lamentablemente con las palomas que se han metido adentro y bueno, se fijan en todos lados, entre otras cosas, ¿no es cierto? En otras áreas, como en Corralón Municipal, que estamos reclamando y pidiendo la construcción de los nuevos sanitarios, de los baños, también de un lugar donde los compañeros se puedan, ¿viste? Higienesiar, bañar, esos baños vienen de hace muchos años atrás. Había un proyecto que el Secretario de la Pública tenía como para comenzar esa obra y bueno, quedó truscada, quedó congelada. Y bueno, recorriendo los sectores, tenemos en distintos sectores problemáticas de Higiene y Seguridad, y por lo menos queremos que se conformen los integrantes del Comité Mixto, de parte del Gobierno, para reunirnos y ver todos estos temas para ir solucionando paulatinamente estos problemas que tenemos y que nos han reclamado los trabajadores, ¿no es cierto? Volviendo al punto de inicio, ¿hay medidas de fuerza para el reclamo? Sí, hemos decidido un paro de 48 horas, en el caso de Arroyo Seco es sin asistencia de lugares de trabajo, el día jueves y viernes, obviamente se van a cumplir con las guardias mínimas, como lo hemos hecho siempre. ¿Por qué decís en Arroyo Seco, en otros lugares se hace con presencia de trabajo? No, porque eso lo adota cada gremio, ¿no es cierto? Y en casos por allá, en otros paros, en algunos sindicatos han decidido alguna movilización, algo y se hace con presencia para tener, obviamente, los compañeros para movilizarse, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son los cuatro reclamos que tenemos y espero tener una reunión con el señor Intendente, fundamentalmente para tratar de resolver los dos temas locales que son de suma importancia para el conjunto de los trabajadores municipales de Arroyo Seco. Ahora, me detengo un minuto porque estoy recordando que el lunes es feriado por primero de mayo. Si ustedes toman el jueves y el viernes con paro, queda jueves, viernes, sábado, domingo y lunes sin atención de empleados municipales, de trabajadores municipales de la ciudad. O sea, son prácticamente una cantidad importante de días, ¿no? Sí, también es importante que los hijos de los municipales no están pagando 780 pesos contra 12.000 pesos que están pagando en el ámbito privado, en la asignación. No, pero no digo no reclamar, digo que el día jueves y viernes es como que cae tipo vacaciones. Bueno, esto lamentablemente no viene de una semana que fue una medida, como vos decís, que fue a propósito como para... Esto viene ya de larga data y bueno, es una decisión que se tomó entre todos los gremios de la provincia y nosotros vamos a acatar este paro fundamentalmente porque es un reclamo justo, legítimo y es una vergüenza, las asignaciones están pagando, es una vergüenza que te cobran plus, es una vergüenza que un compañero, un familiar con problema oncológico no le den los medicamentos, es una vergüenza los aumentos de los bonos, de la orden de consulta. Entonces nosotros la única arma que nos queda es la medida de fuerza para ver si los intendentes y el gobierno provincial nos escuchan, ¿no es cierto? Gracias Sergio. No, gracias a vos.